Quiero señalar que en este proceso electoral arrancamos con 169 candidatos. A la fecha ya han renunciado 12 candidatos. Ahora están en carrera 127 candidatos. Otro indicador que puedo señalar que en este proceso electoral judicial tendremos 5.500 recintos. Habrá un padrón electoral de 7.8 millones de votantes, habrán 37.000 mesas, 8.000 notarios, está estimado 225.000 jurados. Esa es la estadística que va a manejar este proceso electoral judicial.